Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo la noche en los tragos, la gira a los ceros. ¡Subí, subí a usted! Y siento que muero y te digo de nuevo que no te voy a mentir que me va bien de nuevo la noche en los tragos, la gira a los ceros. Pero pasa siempre en tricieros de nuevo y te digo que te mentirías. Si no te digo que a tus brazos no te voy a mentirías. Voy a decir algo que está mal para el horario. A ver, está mal, pero no está tan mal. Tengo ganas de caviar. ¡No! Lo dijo, lo dijo. ¿Qué el tema? No, no, no lo voy a hacer. Bueno, pará. Y bueno, escucho música, me agarro, tengo sed. Una cervecita, ¿no? ¿Eh? Una cervecita fresca.